Nuevas transformaciones se recibe por estos días el parque zoológico de nuestra ciudad que dejó ser parte de los servicios comunales del territorio para ser atendido directamente por la Empresa Nacional de Zoológicos de Cuba. Pensamos en transformar los recintos de los animales, hacer una mini pradera en el lado donde se encuentra el zoológico ubicado, hacer una mini pradera donde vamos a asimilar animales nobles como cebra, antílope, jirafa. En estas transformaciones también se incluyen nuevos servicios de la gastronomía. La gastronomía va a ser una gastronomía muy buena, muy ventajosa para nuestra población. ¿Por qué? Porque vamos a vender productos listos y productos elaborados. Tenemos seis puntos de venta que en su momento informaremos a la población cuándo vamos a hacer realmente la inauguración de este zoológico en esta empresa. Para la nueva etapa de trabajo la fuerza laboral se incrementa ahora con el objetivo de brindar un mejor servicio a la familia. Luego de la transformación de este parque zoológico se espera un impacto positivo en la población de todos sus servicios. Nosotros los trabajadores de aquí, de este complejo, daremos a Manzanillo una atención esmerada para que tengan los servicios que nuestro pueblo y los aledaños se merecen. El parque zoológico de Manzanillo fue construido en 1925 y en la actualidad se espera contar con un centro recreativo con muchos beneficios para la población. Aquí se garantizará una corrente de educación ambiental a los visitantes, razón principal de la empresa de zoológicos de Cuba. Elías Herpeláez Pacheco, en directo.